Todos los jugadores uruguayos que juegan en el fútbol argentino o en el exterior los tiene Vallejo. Centro sobre el área, arriba el cabezazo, Barja se tiraba, le quedó el remate a la bandeira, remató al arco, se va a perder al córner. Un gran manotazo cuando llegaba Alberti para rematar junto con la bandeira, tapó el portero al córner, parecía todo, gol de Boston River, clavijo. A puro reflejo Cardoso mete una mano salvadora ante el remate de Boston, por arriba le sigue ejerrando y ganando pelotas al equipo deportivo. Se queda lamentando Romero, finalmente me pareció al final el centro, viene al área Cardoso con los puños, se está, se quedó sin nada, gol, gol de Boston River. River, apareció por arriba, el portero salió con las manos, parecía que era todo del uno de deportivo, Maldonado, sin embargo, cuando quiso meter las manos el portero apareció de cabeza. Facundo la bandeira, el número 30 para poner el cabezazo y poner el 1 a 0. Notable aparición finalmente del hombre de Boston River, cuando Tiago Cardoso quiso despertar, ya la pelota dormía en las mallas, está ganando Boston River, 1 a 0. Y había sido de las armas más importantes en velocidad por derecha que puso Iturralde. Esta vez la bandeira por arriba, gana nuevamente Boston, cuando ataca la pelota no la pudo retener, ni siquiera atinó a despejar Cardoso. Un ataque perfecto, foribundo la bandeira por arriba, pone el primero cuando había sido levemente más deportivo a lo largo del primer tiempo. Gana Boston por la bandeira que atacó el balón. Hábitat pasivo de la vida, más fácil. El centro al área, gol, gol de Boston River, Nicolás Freitas. Nicolás Freitas ganó por arriba y le vuelve otra vez a demostrar Boston River que por arriba no puede deportivo. Y el grandote, el número 15, apareció para mí liquidar el partido en 35 minutos del segundo tiempo. Nicolás Freitas puso el segundo por arriba y como ha sido una pesadilla para Maldonado, 2 a 0, gana el equipo de Iturralde. Se le habíamos anunciado en el arranque del partido. Por arriba Boston generaba peligro, generaba zozobra sobre el arco de Cardoso. En el primer tiempo la bandera la justició y esta vez con un movimiento de cabeza hacia abajo, Freitas deja sin asunto nuevamente a Cardoso que nada pudo hacer, picó, agarró velocidad y se metió rápidamente en el trampero. Ahora sí, Boston le baja definitivamente el teronga al partido, 2 a 0, creo que inlevantable para Deportivo a esta altura. Habitat, hacemos la vida más fácil.